Hola queridos amigos de Retrochuladas, hoy os traigo un truco para el arcade Rave of the Dragons, si queréis seleccionar al luchador más grande del juego, que se llama Abubo, tenéis que hacer en la pantalla de selección de personajes esta combinación, arriba 4 veces, abajo 3 veces, izquierda 2 veces, derecha 1 vez. Y ya está, ya tenéis a Abubo y estaréis más contentos que una loca en una peluquería. Pues nada, ya podemos jugar con él y vamos a usarlo, que para eso está, el Abubo este es enorme seguro que se cae de la cama por los dos lados de lo grande que es, además cuando llueve seguro que se entera el primero de todos, de lo alto que es, lo mismo que tiene de grande lo tiene de hortera con esas ropas que me lleva. Por cierto, he buscado a Abubo en el diccionario, a ver si significa algo. Por lo visto, es un tipo de pera chiquitita, que tiene buen sabor, pues este ni tiene forma de pera, ni es pequeño y no sé cómo sabrá, pero seguro que sabe a su dao. Este juego está situado en el mismo universo del mítico juego de los 80 llamado Dabble Dragon, de hecho a la bubo este, por lo visto le ganó en su día Jimmy, que es el rubio del Dabble Dragon, y tras eso busca venganza y ser de paso el líder de las bandas de las calles. Menudo clan ya podría estudiar una carrera de provecho, así su madre estaría más orgullosa. Bueno, vamos a ponernos más serios que esto se me va de las manos y al final pierdo, usemos su patada doble y ale, una menos. Hemos ganado a Alicia, que se va al país de las maravillas, bueno, nos queda el otro, Elías, que Elías, pues algo de liar, en fin, humor absurdo de retrochuladas como no, corramos un estúpido velo y seguimos con el combate. Nos está dando la del pulpo, el abubo este se va a quedar morado entero de tantos cardenales que le están haciendo, se va a quedar más chungo que el tobillo de una paloma como siga así. Esto lo acabo yo en 10 segundos, allá vamos. Que bien que hago de pitoniso, aunque no suelo adivinarlo todo, espero que os suscribáis al canal después de ver esta pequeña obra de arte y que compartáis mis vídeos, gracias por vuestros likes y comentarios. Ah, adiós muy buenas.